Carlos Armando Anaya Sánchez, alias El Negro Oduro de 34 años de edad, fue capturado en flagrancia en la Comunidad Santa Paula, en Ciudad Delgado, donde era perfilado como el corredor de una clica. De la pandilla 18 Revolucionario, de la jengla Tainis Locotes Revolucionario, de la cancha del centro urbano de Ciudad Delgado. En el momento de la intervención, este sujeto lo procedimos a perseguir en la Comunidad Santa Paula. En la persecución, él huyó hacia las barrancas del mismo, procediendo a la detención de él y respetándole su derecho a la vida, ya que él se vio reducido y ya rendido, procedimos a la detención. La policía tenía órdenes de capturar a Sánchez sobre quien recaen varios delitos de homicidio, entre ellos un feminicidio. Este sujeto lo hemos procedido porque sobre él le recaen siete órdenes de captura por el delito de homicidio, entre ellas una por feminicidio. Siendo las víctimas, las personas que ya este sujeto las asesinó, siendo Misael Ulises Artiga, Pablo Evelio Artigas Hernández, Alexander Argueta Moreno, Erika Guadalupe Cruz Rodríguez, Nelson Eduardo Recinos, Héctor Mauricio Flores y Julio Adalberto Ortiz Vallejo. Los crímenes fueron ejecutados entre los años 2017 al 2019 y según detalló la fuente policial a esta persona, también se le atribuyen el delito de extorsión. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.